ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7, cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas amenazas y fortalezas del precio de Bitcoin tres peligros que pueden frenar la subida de Bitcoin a pesar de las expectativas que hay para las criptos ciertos factores hay que teneros en cuenta el contexto macro en parte del comportamiento de los inversionistas en parte del comportamiento de la macroeconomía cuestiones políticas pueden o ayudar a perjudicar a la industria cripta pues toda la razón esto y decir esto y no decir nada es exactamente lo mismo aunque el precio de Bitcoin está en los 66.000 más o menos ahora hay factores que pueden afectar a su desempeño el récord 73.700 ¿superará o no superará? pensamos que sí pero hay que ver qué riesgos nos dicen el triunfo de Kamala Harris madre mía esta señora los ciudadanos de Estados Unidos elegirán su próximo presidente y esto repercute en las expectativas del precio de Bitcoin si gana Kamala Harris el impacto podría ser a corto plazo bajista o al menos frenar su ascenso la razón es que su apoyo a la industria de activos digitales ha sido moderado apoyo moderado a diferencia de Donald Trump que está más entusiasta en este sentido ante un triunfo de Harris el mercado de Bitcoin podría reaccionar con incertidumbre y desmotivación si gana Trump la respuesta podía ser a la Kamala Harris Trump sí considerando su intención de mantener las reservas en moneda digital y convertir el país en un centro de industria o sea que le interesa le interesa que haya monedas digitales vale pues estupendo aquí estas son las encuestas de Polimarket empezó pues ya tenemos más o menos ahora por encima un poquito más bien Kappa de Donald Trump pero bueno trans positivo para Bitcoin Kamala podemos decir que es negativo o neutro aumento de las cesiones bélicas tenemos en Oriente Medio con Rusia y Ucrania y seguramente dentro de poco en marzo según algún otro más ahí vamos a tope vale la historia demuestra que durante las situaciones de guerra los inversionistas prefieren reducir riesgos y volcarse en activos más tradicionales como oro y bueno del tesoro Bitcoin es oro digital todavía se percibe como un activo de riesgo por su alta volatilidad especialmente en escenarios de incertidumbre puede ser a menos que se fortalezca tal narrativa podría haber una disminución en la demanda de la moneda digital si los conflictos geopolíticos escalan o sea más conflicto puede ser negativo para Bitcoin ataque de Irán a Israel que hizo caer los mercados globales sino también Bitcoin pues eso vale aquí está el precio de Bitcoin en los últimos días y la recesión global el dato de inflación mayor de los peros y la desaceleración del mercado laboral wow os encanta esto la posibilidad de una recesión aún está sobre la mesa conflicto recesión Kamala Harris y Donald Trump vale mientras surjan más datos que conllevan un escenario firmemente económico la demanda de riesgo podía disminuir esto podría frenar la subida de Bitcoin a lo que se crece su valoración por su escasez de suministro y minería de centralidad bueno pues aquí lo tenemos o sea la recesión amenaza si no todo lo contrario no tenemos ni idea vale tenemos ni idea de si 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 no como es de interesante una narrativa de oro digital que acompañaba Bitcoin podía proteger su precio si los inversionistas lo ven como reserva de valor sin embargo esta visión no está completamente consolida bueno nos dice cositas cositas que tenemos más o menos claro pero a la hora de influir pues no está muy claro lo que sigue dos aspectos que influyen bastante en el precio de Bitcoin que los vamos a ver ahora hola a todos y bienvenidos a educación financiera de criptomonedas cerramos la venta de tokens Catanovis Coin el próximo 31 de octubre de 2024 ¿por qué? bueno porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación entonces durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125 con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04 de aquí al 22 de junio un API de 33,69% tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días pues hasta el 31 de octubre son los 30 días ya cerramos el proyecto si compras ahora por valor de 10.000 la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares fácil y sencillo 10.000 32 de junio 2025 recibes 38.400 dólares el último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024 a partir de ahí se cierra Catanovis y ya los que queden dentro pues son los que han quedado un abrazo y hasta siempre el primero es en las entradas y salidas de los ETFs de Bitcoin los fondos de inversión en la moneda digital tuvieron las entradas más grandes fijaos los flujos netos de entrada y de salida de dinero de los ETFs de Bitcoin sí que influyen sería una entrada muy clara en este caso este es un artículo del día como sería el día 15 de octubre pues el 14 centraron 555 millones en los ETFs eso es bueno para Madrid como se suele decir la emisión de capital hizo que Bitcoin pasara de 62.000 a 66.000 hombre posiblemente y ahora está en los 65.000 y pico pues eso es bueno ¿vale? 10 de los 11 ETFs atrajeron ¿vale? aquí tenemos los datos de los ETFs el flujo de los ETFs fijaos aquí está entradas netas 555 o sea entradas brutales y entradas brutales pues entonces es bueno ¿vale? es muy bueno datos semanales pero datos diarios están a ver ha pasado un poquito la moda pero está la cosa bastante heavy ¿vale? aquí están los que más han entrado el Grace Kelly también entró hora de transacciones impulsa al mercado ¿vale? o sea que entraron en 11 de los 12 pues está claro que esto importa ¿vale? y nada más nos dice también que el auge de los ETFs hace que Bitcoin supere al oro en atracción de capital pues mejor ¿vale? mucho más atractivo los ETFs de Bitcoin han captado 19.000 millones en comparación con los 1.400 de los ETFs de oro ¿vale? Bitcoin ha traído 14 veces más capital hombre también es lógico 14 veces pues es lógico que entrega Bitcoin o sea que es totalmente lógico ¿vale? en los últimos 10 veces esos fondos acumulan 20.000 millones en inversiones pues estupendo estupendo y el otro que más importa es el SP500 el SP500 continúa subiendo las criptos muy difícil que caigan ni más ni menos que eso Kamala Harris malo tran bueno recesión o mala en principio no sabemos exactamente nunca se sabe incertidumbres políticas esas son vanas siempre para todos también tampoco saben muy bien qué hacer con la pasta y claramente la subida de la bolsa es positivo y las entradas de los ETFs es positivo así que nada simplemente hay que hacer esperar y ver pero esto tiene pinta de subir un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo un abrazo